Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Goldfit de nuevo. Dejad vuestro superapoyo. A los 35.000 likes volveremos a subir. No, es broma. A los 1.000 likes ya volveremos a subir. Es mi primera vez. La primera vez de Lías. Sí. La primera vez de Lías. Yo me he ido a Parla, eh. O sea, yo no sé dónde hay que ir. Bueno, yo golpeo a Lías y hago que pase Lías. Bueno, bueno. Es que, escúchame, el primer golpe que he dado, ¿pero qué le tengo que dar? Fuerte, ¿no? Eh, no. Flojito. Tú marcas la intensidad. Espera tú, que Lías. Pero, guapa, queda muy flojito, tío. Estoy dando muy fuerte. Para meterme en el anillo de Sonic. O sea, como... Vale, vale, vale. Es el anillo de Dorión. Meto antes que Vegetta. Meto antes que Vegetta. ¡Oh! Escucha, escucha. Que es la primera de Lías y ya no va ganando. Me está humillando ya. Es asqueroso de mí. ¿Cómo no ganas? Te reviento. Hola, pero yo también quiero tener una mierda en la cabeza. ¿Cómo hago eso? Pues eso, nada. Jugando tanto como nosotros. Ah, mira, Vegetta es un vikingo. Con los buenos partidos torcidos. ¡Bueno, bueno, bueno, Vegetta! Madre mía. Eh, bueno, nueve golpes, perfecto. No serás tú. Qué felicidad. Qué felicidad. Mira, Lías, estoy a partir la cara. Por favor, Vegetta, que no nos gane, Lías. Dios mío, mi meta hoy es que... ¡Eh! Es el objetivo mío de hoy. Os voy a ganar, os lo juro. Voy a vengar a toda la gente que no sabe jugar a ningún juego. Ese agujero es muy difícil. Sí, sí, sí. Toma. Muy jodido, toma. Mira, a que la voy a meter. ¿Qué me dais si la meto? Eh... pues... ¡Uy! ¡Uy! Tío, es tan poco jodido. Aquí no vamos a marcar un NF de todos muy guapos, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ahí en este... ¡Eh! Ángel casi se mete. Casi la meto. Pero la mierda de la cabeza, pues, no... No me ha dejado. No, le voy a dar a Vegetta, creo. No, también. ¿Lo ha pasado ahí? ¿Qué mierda, tío? Por favor. ¡Oh! 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 No puede ser. Tío, tío, tío. Vale, vale, vale. Esta chungle, ¿eh? Yo creo que esta la meto. La meto. La meto. La meto. ¡No! ¡No! Madre mía. El día estoy saliendo a Potra. Soy el que mejor lo está haciendo, ¿eh? Ya, ya. Vegetta, llámalo, Potra. Llámalo. Llámalo. Madre mía, chaval. Vale, chicos, chicos. En serio. En serio, Ángel. Mira, ¿eh? Mira cómo entra. Y me salgo. Ah, vale. Como cancelo. Mira, ¿eh? Ahí está. La ha metido. Pero qué hijo de puta. Pero qué asco da. Qué asco da. Qué asco da, tú. Que se ha metido. Que es la primera delía, literalmente. La gente no se va a caer. No es broma, no es broma. O sea, acabo de comprar el juego ahora mismo. Si tú me la has metido. Échale, échale. Yo la he metido porque soy muy buena. Pero ahí ya... Chicos, ¿por qué me pone que se me ha caído la coneja? Tío, ya está. Ah, pero Vegetta también la ha metido. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Yo no. Por supuesto. Uf, Ángel. No es el youtuber el que graba nunca gana. Bueno, pues nada. Mi canal se ha convertido en WallFit. Sí. Cinco video diarios de WallFit. Vale. Hostia, ahí le tengo que dar muy, muy fuerte, ¿no? Bueno. Mira, es que he vuelto al principio, tú. Es que no puedo tener más mala suerte. ¿Qué ha pasado? Pues nada, bueno. Esta idea va a ser complicada para ti, Elias, ¿eh? Esto ya no es para novatos. ¿Tú crees? Sí. Yo he terminado ya. Ya verás. ¡Ah! No puede ser. ¿Y ahora qué hago? ¿Para volver? Ahora tranquilo, ahora vuelves a aparecer. Ahí estás. Y si no aparece, dale muchas veces a la R. Muchas veces. Muchas veces a la R. Sí, dale. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Si quieres tener un golpe más acceptero, pues le das a la R otra vez. O a la T. Sale a la R para probar, si quieres. Ahí estamos. Bueno, 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 bueno. Me voy a meter y me rabio muchísimo. ¿Pero por qué que ha pasado eso? Eso porque eres un novato. ¿Por qué? Típico de los novatos. ¿Lo puedes confirmar? No, porque no tengo que mirar hasta el final, tío. Ah, vale, vale. ¿Seguro, no? No, no te caigas, no te caigas. Después de dar el tabulador y ver un poco, pero eso no se puede hacer. Porque Ángel no lo puede hacer. Es trampa. Es trampa, supuestamente, nada. Que la realidad te has calificado del honor. ¿Del honor? Vaya. Yo no tengo honor. Del honor. Del olor. Vale. Esta es difícil, ¿eh? A mí se me ha hecho complicado. Qué chungo, ¿eh? Vale, voy a intentar un tiro muy difícil. Ángel. No se lo vas a hacer. Atención, ¿eh? Bueno, lo he conseguido. Soy el mejor. Adiós, Vegetta. No me lo creo. No me lo creo. Mira cómo me he quedado. Qué asco de vida. Qué asco de vida. El día es este, Ángel, no lo puedes invitar. No, 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 para nada. Dice, me lo acabo de comprar. Es un mentiras de mucho cuidado. Pero directamente. Hostia, qué difícil este, ¿no? No, me da fácil. Pues Ángel. ¿Es fácil? Mira, es que Ángel es un tontito. No, hay que pillar la trayecta. La trayectoria en vertical. La trayectoria en vertical, joder. Pero. Pues nada, uno que es un profesional. Mira, tío. ¿La has metido una? Mira, tío. La trayectoria en vertical. ¿La has metido una? No, 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 no. Pero vamos que ha tenido la suerte mágica. Aquí sí que no paso, ¿eh? Este va a ser mi nemesis. Pilla la vertical que tienes. Que ya no tiene vertical. Que sí que tiene, joder. ¿No la ves? Yo tengo cervical. Vale, espérate. Voy a intentar otra cosa. Te estás poniendo nervioso, ¿verdad? No, este sé que no me va a salir. O bueno, no sé cuántos disparos tengo. No, así lo ha hecho Vegetta. Y una mierda. Sí, sí, sí. Sí, pero hay que ser muy profesional. Necesitas una. Bueno. Necesitas una idea mágica. Pero bueno. Poquito a poquito, Elías. Suave, suavecito. Ah, mira. Nueve toques. Increíble. Sí. Bueno, adiós, chicos. Nos vemos. Vaya. Lo todo lo mismo. Y me caigo para atrás. Con el perguelita. Qué asco. El tontito este de Elías. Fue pasado, ¿sabes? El Díaz, dale ya. ¿Qué ha pasado? No me hagas una legenda. De la antigüedad romana. ¿Eh? Es que ese palo... Es un palo travisote. Vaya. Lo complicado es comerse el madero. Vaya. Ah, vale, vale, vale. Muy fuerte, aquí. ¿Ahí qué hay que hacer? Muy fuerte. Ah, vale. ¿Molto fuerte? Sí. Qué tiroso es, asqueroso. Mira, la mierda. Vamos para atrás y no puedo agarrar. Esta es mi mira. Y todos nos ponemos en filita. Dame, dame. No, polla. Dame, dame. Mira, tío. Mira, tío. Mira, ya está. Me ha pasado. No, que se cae. Me ha acabado de pasar el videojuego. Mira, Ángel, ¿estás viendo mi cámara? Sí. Atención. No puede ser. Me cago en todo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Hola, amiguitos míos. Los pachachos. Los pachachos. Ah, no me deja. Ah, he perdido ya. Ah, NF, Elias. Tu primer NF. El primero de muchos. Esperemos. Esperemos, dice. A ver, los pachachos. Bueno, 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 pochín. No puede ser, Vegetta. Pero, ¿qué hacks llevas? No puede ser. No puede ser. Dos pachachos. Pero, como lo habéis metido tan rápido, tío. Es que me toques las pelotas. No, las pelotas. Lo que evitamos es tocarlas, precisamente, Ángel. Uf. Qué flojo, tío, por Dios. Casi Ángel, tío. Casi Ángel, ¿no? Casi Ángel. Yo no tengo punto de interrumpio. Uf, casi Ángel. No, que no. Quedó muy fuerte o muy flojo. Yo también, yo también. Casi Ángel. Con el trigal, tío. Tres tristes tígeres, comen tígeros, no te... ¡No puede ser! Pero... Uf, casi Ángel, da mí la... Ah, y el tuyo NF también. Pero, ¿qué le estás? Bueno, va camino. Va camino el NF. ¿Y qué le quedan? Dos tiros. ¿Qué te pasa? Son doce tiros. Lo va consumiendo como si fuese su vida. Como si fuesen su bus. Uf, otro vida. Creo que si le das más fuerte, te puedes salir del mapa. Es que, tío, no encuentro el punto medio. Luego, cuando tengo que tirar fuerte, no puedo. Voy a coger una gomiñola. Casi. Uf, casi. Aleno, venga, aleno. Aleno. Aleno de pravia. Aleno digestivo. Oye, ¿pero cuántos disparos tienes tú? No sé. Lo que pasa es que tú ya estás lanzando a la R o la F, como te ha dicho este, y la has cagao. Oye, Vegetta, por Dios, que estaba haciendo esto. Vegetta, por favor. Que te consume dos tiros. Vegetta, por favor, eh. Bueno, pues ya está. Vegetta, voy a por ti. Pues no follable. NF. No follable. Venga, Ángel. Venga, tíos. Pues nada. Es que no sé qué le pasa hoy al ratón, tío. Es increíble. Tiene una sensibilidad. Ya, tío. No sé que yo soy sensible. Ni Lolito, chaval, se lo pone así en el Fortnite. Te lo juro, tío. Toco y... Toco y mocho. ¿Qué pasa este, güey? Me paso, tío. ¿Qué me está pasando? ¿Y ahora que tengo la... Hola. Hola. Vale, pero ¿y aquí hay que darle fuerte o flojo? Muy fuerte, como si tuviera... Vale, a ver. Por cierto, me ha dicho la gente que no gima los vídeos y eso, que hay veces que lo ven sin los cascos y sus padres, tal. Ah, vale, vale. Ah, sí. Así que... Ah, no hay más. Sampai. Triple bookie. Bueno, 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 Ángel. Qué leía se la está sacando. Ya. Ahí está. Buena, buena. Esa entra. Perfecto. Buenísimo. Voy a perder yo. Siempre pierdo yo. No os junté los juegos, tío. Ya está. A ver, no es que pierdas, sino que nunca ganas. Se me está notando ya la edad. Me he ido a pararla. Pero Ángel Lo importante es que permanezca Es que no tienes la positividad necesaria Mira, soy tan positivo que sé que esa va a entrar Casi entra Pero tío Qué asco da Elias, tío Es que Es Bumbaloo Mucho más chique Me adelanto por la izquierda o por la derecha Se está riendo de nosotros, eh Es por el color de piel Soy oscurito y juego bien al golf Bueno, bueno, bueno Qué buena referencia Qué buena referencia Lexi, entendiste ¿Esta entra? Sí Ah, pero claro, aún le queda Bueno, esta tontería, Elias, tío A que la fallas, Vegetta Ay, a traer la boca, doctor Madre de la verga Jolín, Juan ¿En serio? Buenísima Jolín, tú ¡JOLÍN! Vaya, vaya, Ángel No quiero decir nada Pero la cosa está Está que estoy perdiendo muchísimo Mira el tontito Ya está Se tiene que poner delante Madura, Elias, hijo Madura Madura Como la fruta Bueno, pues de momento What the fuck acaba de pasar ahí Buah, se está Un poquito jodido, eh Está pepinillo, sí No, 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 que soy el mejor Y Jolín, Juan ¿En serio se ha quedado ahí arriba? Casi, eh Casi, eh Yo, y no, broma Me ha tocado Me tocó aquí Está bien cúspide Está tomatoso El agujero, tío Pero hoy me cago Con el otro lado, tío Estoy flipando Y Elias la mete No se está ganando ¡Ey! ¡Vegeta! No puedo consentir esto, Elias Madre mía, Vegetta Una lástima, chiquillo Pero si la voy a meter Igualmente antes que Ángel Mira Uy No Uy, qué lástima No poderse hacer a Ángel Ahora Uy, sí Rápido No voy a salir Que suceda lo peor Qué cabrones sois De verdad Vegetta Te voy a matar Voy a por ti Venga Vaya, Elias Que de golpes, ¿no? Eh, pues mola el juego, eh Está guapo Está chulo ¿Y ahora? ¿Cómo ha hecho eso Elias? Dios santo Pues con mucho Con mucho dolor Mucha práctica, Vegetta Si quieres te enseño Algún día Mucho pensar Una ciudad Creo que no me están llegando más Whatsapps web en mi vida Se me ha olvidado cerrarlo y flipas Cómo me están petando Tengo hasta miedo Bueno, chicos A ver Pues ya está Verde ¿Dónde está esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Boogie Ahí estamos Ahí, perfecto Elias Y ahora La verdad que me he metido por el agujero Perfecto La lástima Pero bueno ¿La meto de una, esta? ¿La meto de una, Vegetta, o de dos? ¿De cuántas? De dos De dos ¿De dos? No, de uno No, de uno no puedes Adiós Que bueno eres Elias Que no puede Que no puede Que no puede Elias está teniendo la potra de su vida Vaya Vaya, aquí no hay playa Vaya, vaya, en Terun no hay playa Cabrón Buye Ala, de una Bueno, de dos ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Con mucho entrenamiento, Vegetta Vaya, vaya Qué flojo Bueno, bueno Vaya, vaya En Teruel no hay playa Vegetta Estoy flipando Como el día No se puede Con este Es increíble Es súper No va ganando No, es cierto que no va ganando Pero aún así Asante bien lo está haciendo Para ser su primera vez Tela, vaya Tela Que al final se hago yo el perjudicado Por favor, sube No No, tío No, qué está pasando Basta, por favor Por favor Por favor Hola Elias Federico Bueno Escucha, Ángel Que Elias No te haces la idea Lo que Lo que está haciendo Bueno, chicos Nadie no gana No, mira Ganar no gana Pero Que se la está sacando También Me gana a mí Que es lo importante A ti sí A ti posiblemente sí Porque estás jugando muy mal Ya No, bueno A ver Le saca 20 golpes Yo te voy a dar una pista Le saca 20 golpes Menos malo Tiene margen de NF Es que mira Le estoy dando flojo No, dale más flojo No le está dando flojo Ahora sí Ese sí Ese sí Que ha sido flojo Ahora flojito, Ángel ¿Vale? Piensa en cosas bonitas Ahí No ha sido Suficientemente bonito ¿Por qué salta? ¿Por qué salta así? ¿Por qué salta así? Porque le gusta Porque es una caca Si te pones una caca en la cabeza Le gusta el mueve Mueve Le gusta Mierda, tío Mierda, mierda Yo qué sé Porque estoy indignado Mira, mira Ya se ha levantado del palo Perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? Ah, que es un NF Sí, tío ¡Holo! ¡Holo, chaval! Tiene que darle fuerte Está gracioso Y hermoso Me he ido por los árboles No tanques por las ramas ¡Niqui! ¡Niqui! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Pachachos! Bueno, a ver Y ahora, ¿dónde? A la potra de nuestra vida Al cañón ¿Y ahora? ¿Al cañón? ¿Cómo al cañón? ¿Qué hago? Tira de encima del cañón Y ya está Ah Hostia Hostia Pero qué falso, tío Mira, Ángel Por ejemplo, ha fallado Qué falsedad, tío ¡Wow! Chaval It's very difficult For me ¿Le has metido ya? En serie En Sidious Voy a ello Chumacera 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 La meto Siete golpes casualidad ¿Dónde está? Lo dudo Esperate, a ver yo Casualidad Lo dudo Buah Siete, siete, siete Buenísima, Elías Bueno, Elías Bueno, 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 bueno Me la estoy jugando A ver si lo consigo De boxman Te llamaban Hay que dar Al cartel azul Eso toma ese sentido para mí ¿Lo que haces? ¿Sí? Intentarla, meterla de una Ah, no, por ahí no me deja Dale al cartel azul, por favor, Elías Madura ya A ver, ¿qué cartel? Azul, azul Lo tienes allí No lo veo Izquierda Arriba, delante Ah, vale, vale, vale Cartel azul Pum Perfecto No, pero dale Dale en el centro Vale, vale, vale Para que dé el bote perfecto Bueno, venga Vamos a intentar hacerlo épico, hombre Ya que estamos No, Elías, Elías Que todavía puedes ganar Elías Confía en mí, confía en mí Que igual le puedes dejar mal ángel Por favor Hazlo Hazlo, Elías Elías Dale a eso Vamos que va el tiempo volando Elías Joder, qué pesadito Ah, ya no puedo Ya no me da tiempo Es que no tiene lógica Lo que acaba Yo que sé Mereces perder Por todo Así que te la tienes que jugar Mira Ya está No pasa nada No pasa nada Eh, yo La verdad es que sí Sí pasa Queremos victorias Y no, esto no Si no se va a notar Que te ha pagado ángel Bueno, pero No pasa nada En carne Gracias Increíble De nada, Vegetta Increíble que salió perjudicado No, he salido yo perjudicado De nada, Vegetta Que me han sacado Chaval, qué asquerosidad de tío Me la has devuelto, eh, Elías Sí, sí, estamos ya en paz Ahora tregua, eh Un trozo de caca Pero no puede ser ángel ¿Qué haces? No, pero ahora entra Ahora entra Ahora entra Ahora entra Sí, entra Entra No, no, no puede ser Vegetta Aquí tengo eso Pero se me mete Se me mete sola también Está gastando golpes Que va, que va Que va Su vida ahora mismo Consiste en joderte la vida A ti Da igual, mira Se mete Buenísimo Dentro A ver, qué tal le salió Vale, a joder Puto amo, leyenda ¿Y ahora? Vaya Vaya, vaya Aquí en la playa Aquí hay un tiro complicado, eh Me recuerda al campeonato del 98 Deja de votar, pelota del demonio ¿Campeonato del 98? Ten cuidado con el bizcocho Eh, a ver Por favor, deja de votar Bueno, chicos ¡Qué buena! Bien Pero tú no Pipi, pipi, pipi Vale Creo que ya sé Ah, no Que hay que hacer Mala suerte Hacia Hacia dónde hay que ir ahora No lo pido ¿Hacia dónde? Está ¿Lo has hecho bien, no, ángel? ¿Está? No No he quedado cerca, pero no Ese es un golpe complicado, tío Porque tienes que coger Tanto el muro Como Tienes que ir por el muro A ver, yo ya lo he hecho Porque soy muy bueno Pero Eh, me he caído Me cago en la leche Tienes que tirar Al muro que bote Y te vas a la plataforma De la izquierda Ya, pero es un poco jodido Ah, pero yo ya lo he hecho Yo ya he pasado eso Ya, ya lo sabemos Papo, yo no lo sabía Ah, pues sí Pero vamos Hace rato ya Sí A ver Qué mal Qué mal Ah, vale Qué mal Qué mal Bueno, triple bug Vale, perfecto Triple bug Solo falta ángel Ay, esa es la buena Esa es la buena Uy Buenísima Uy Uy Esto es mierda Que tengo una sonrisa Uy No me gusta Escúchame Pero tío ¿Qué ha pasado? Ahí se le ha dado fuerte Tío Escúchame ¿Ves la tercera línea arriba? La que marca como las piedras Intenta darle ahí ¿Pero qué hace? Ah, pero es Milo Lo he conseguido Buenísima Uf Esto me lo conseguí Tiene solo un golpe Para meterla Es un poco complicado Puesto que ya es imposible No, mira No se puede ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, por lo menos Me han metido al agujero este Puto amo, leyenda, máquina ¿Qué va? Si te quedaba uno Para tirarla ahí No lo sé No vas a nada No, falta uno Todavía Minus mal Todavía puedo ganar Si hago este hoyo en uno Se buguea Si hackeas el mapa No, bro Literalmente puede ganar Literalmente sí puede ganar ¿Literalmente? Bueno, pues la verdad Hay que evitar eso, ¿no, Vegetta? Sí, sí, sí Hay que intentar que Ángel gane Para que nos pague el sueldo Que nos ha prometido También es verdad Qué tontería Un año en Skafek ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rutilófilos? Es que llevo aquí Mi pendiente de vikingo Te intimido un poquito, ¿verdad? ¿Qué pendiente? El piercing Venga, deja Maldita pelota Cuando uno para de girar Flipas este hoyo de mierda Hasta luego Hasta luego, Lucas ¿Le has metido a Ángel? Bueno Los milagritos Porque los milagros Son mágicos Y Elías también Por supuesto Bueno Yo simplemente le he quedado Un poquito de emoción Fíjate Fíjate Bueno, 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 bueno Al toque, eh Chocaba bonito Plop, plop, plop Plop, plop, plop ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seguro que lo quiero dejar Al último golpe Bueno Estoy seguro Ahora es que pasa De toques Y ahí está el último ¿No? Este es el último Último toque Bueno, igualmente es una victoria Cuando más tan sobrado Qué maldito ¿Quién ha ganado? Vegetta Pero que conste Que es culpa de Vegetta Porque yo le estaba dando La R2 al rato Sí, claro Es verdad Bueno, chicos Hasta el próximo video Hasta la próxima Chao Adiós Plop, plop